Donde estará la estrella azul, esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí, y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará, esa estrellita del amor En una lágrima quedó, hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió, atravesado de penar A nadie puedo preguntar, por las palabras del alma En mi tristeza un papel, que el viento no deja caer Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará, esa estrellita del amor Música Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor